hoy estamos aquí para traerles lo mejor de la cultura hip hop rap y freestyle no podríamos estar más motivados de tener a todos ustedes como nuestro público y es por eso que quiero traerles a los mejores artistas de la escena actual desde los clásicos hasta los nuevos por el otro para que van a estar al reggaetonero mexa y que está representando más el género de reggaetón en méxico bandita chicas nada más a danny flow bandita para dar y probar y tal que esta vez yo su concierto en el ppc center bandita del 2024 donde llenó todas las entradas y vendió todos los tickets bandita pero esta vez votar aquí manita su más sencillo y nuevo tema que acaba de sacar más reciente sí carnal es la canción la de perreando machín bandita que esta vez la cantó en vivo en el ppc center bandita donde llenó todas las entradas y llenó el ppc center bandita así que les voy a dejar aquí el concierto de danny flow en ppc center donde cantó su canción en vivo perreando machín manda de perreando machín de perreando machín � que Cámara Barrio, entonces llegamos al final de este video. Si les gustó no olviden darle like y compartir con sus amigos. Nuestro lado les voy a estar dejando mis redes sociales para que vivan conmigo en detrás de cámara. Y además si no estés suscritos, les voy a invitar a que sumaran a nuestra comunidad. Entonces simplemente hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no verles en ninguno de los próximos videos de banda. Además ya saben que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no olviden dejarme sus pensamientos y sugerencias. Y que artistas quieren ver por este lado, por eso traigan exclusiva, bonita. Espero que hayan disfrutado de este concierto del reggaetonero mexicano Danny Flow en el Pepsi Center Bandita. Donde yo les voy a traer por aquí su canción Perdeando Machín en vivo Bandita. Así que ya saben Bandita, vayan a escuchar las canciones de Danny Flow y sigan más.